Hola, buenas tardes. Una vez más, les saludo a través de este espacio virtual del Centro INAH Jalisco. Mi nombre es Fabiola Sevilla. A nombre del equipo de Miércoles de Mujeres en la Historia de Jalisco, les doy la más cordial bienvenida. A esta tercera sesión del seminario. La charla del día de hoy estará a cargo de la doctora Cristina Alviso Carranza, quien nos hablará sobre el tema de activas y modernas las tapatías en los locos años 20, en la que se analiza cómo las tapatías de aquella época lograron romper el orden femenino establecido. Para lo cual me permitiré leer una breve sinopsis curricular. Doctora Cristina Alviso Carranza es licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara. Obtuvo el grado de maestra en Estudios sobre la Región en el Colegio de Jalisco y es doctora en Ciencias Sociales por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel C. En el ámbito docente ha impartido cursos a nivel maestría y doctorado en CIESAS Occidente y el Colegio de Jalisco. Ha publicado artículos en revistas especializadas tales como Letras Históricas, CINZUM, Revista de Estudios Históricos, Historelo, Estudios Jalicienses y Boletín del Archivo General de la Nación, entre otras. Ha colaborado en diversos libros, entre los que se mencionan Evolución de la Historiografía Jaliciense 1857-2010, Géneros, Permanencias y Transformaciones, Feminidades y Masculinidades en el Occidente de México para una historia de las asociaciones en México, La Constitución en el Occidente de México e Historia Regional, Nuevos Acercamientos y Perspectivas. Es coautora de Los dos Cristos de Jocotepec, Origen y Evolución de su Culto y de sus Fiestas. Autora de Sobre Rieles y Ruedas, Historia del Transporte Público en Guadalajara, 1874-1954. Ha participado en distintos coloquios nacionales e internacionales. En el 2020 recibió el Premio Iberoamericano de Ensayos Científicos Sor Juana Inés de la Cruz, con el trabajo Mujeres y Ciudadanía, relatos biográficos de experiencia de violencia, desigualdades y negación de derechos. Actualmente es profesora investigadora del Colegio de Jalisco y editora de la revista electrónica Intersticios Sociales, de la misma institución. Adelante, doctora Alviso, y bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Fabiola. En primer lugar, quiero agradecer a Lina Jalisco, a Griselda Carrillo, a Mari Núñez, y bueno, a ti, Fabiola, por esta invitación y por abrir este espacio que me parece muy interesante, que nos permite hablar, como bueno, el interés que se tiene en este espacio, es hablar, por ejemplo, de las mujeres en la historia, su participación, y esa participación que ha sido muy ocultada por la narrativa masculina. Entonces, estos estudios nos permiten visibilizar lo que eran las mujeres y visibilizar la trama en la historia y su drama en la historia. Bueno, yo les voy a hablar, como lo señaló la maestra Fabiola, sobre las mujeres en los años 20, y pues parto de esta idea de que eran modernas y activas, modernas y activas económicamente. No sé si me pueden ayudar con la presentación, PowerPoint. Bueno, lo que se pone en la presentación, me gustaría hablarles un poquito sobre lo que eran las mujeres modernas, la mujer moderna, la década de los 20, bueno, Teresa Fernández Aceves señala que la idea de nueva mujer, o mujer moderna, eran aquellas mujeres que eran más visibles, politizadas, educadas, laicas, y que se resistían al poder patriarcal y a lo establecido por la iglesia. La señalada historiadora apunta que la mujer moderna se distinguía de la mujer trabajadora, es decir, de la obrera, y que pertenecían a un estrato social más bajo. Las mujeres modernas, por el contrario, pues eran a veces mujeres de clases, eran urbanas, clase media, y que, bueno, se dieron a cortarse el pelo, buscaban educarse y expandir sus roles tradicionales para convertirse en profesionistas de clase media que podían trabajar y lograr independencia económica, que practicaban algún deporte, iban al cine, leían y escribían. Bueno, en la historia de las mujeres, toda la historia laboral se divide, por ejemplo, en las mujeres, en el trabajo de las obreras, que ya lo ha estudiado la doctora Teresa Fernández. También estaban las otras, como lo define Carmen Ramos Escandón, estas otras mujeres que también se dedicaban al trabajo, pero que eran trabajos que ella decía limpiar, coser y enrollar, que eran pues trabajos de casa, coser, bueno, las costureras y enrollar las que trabajaban haciendo los cigarros. Eran los trabajos que se consideraban femeninos y que eran ideales para las mujeres. Sin embargo, en el porfiriato van a surgir otro tipo de mujeres y otro tipo de trabajo, que son las señoritas de oficina, que hoy día, bueno, por las secretarias. Estas señoritas de oficina fueron pues educadas en el porfiriato, tenían cierta preparación que veremos más adelante, y entraron al mundo laboral, pero al mundo laboral público, que era lo que llamaba la atención y por lo que fueron criticadas, y eran empleadas, secretarias, taquígrafas, tenedoras de libros y también trabajaban en los almacenes comerciales. La siguiente, por favor. Para el caso de Guadalajara, estas señoritas de oficina empezaron a formarse justamente en la Escuela Comercial e Industrial para Señoritas, fundada en el porfiriato en 1906 y que funcionó hasta 1925. En esta escuela, bueno, se les daban distintas clases, y unas tenían que ver, obviamente, como lo señalan, con el comercio, y otras, bueno, sí tenían que ver con las cuestiones tradicionales del trabajo que se les daba a las mujeres. La siguiente, por favor. A mí me ha interesado buscar justamente la participación de Catalina Vizcaíno en la Escuela Comercial e Industrial para Señoritas. Catalina Vizcaíno fue una mujer feminista, ella también fue secretaria, señala que trabajó 14 años en una oficina, entonces estamos hablando de que ella se incorporó a este mundo laboral en el porfiriato. Y después trabajó como secretaria en la Escuela Comercial e Industrial para Señoritas, y posteriormente, por dos ocasiones, fue la directora de la escuela. Ella, pues, consideraba que era muy importante formar a las mujeres para que tuvieran un trabajo, un trabajo más decente, y decía, un trabajo no tan sufrido como el trabajo de las obreras, que pudieran irse superando poco a poco las mujeres en estos espacios. Bueno, las carreras que se daban en la Escuela Comercial e Industrial para Señoritas eran comercio, farmacia, taquígrafas y taquigrafía y mecanografía, y lo que llamaban clases industriales. Estas eran corte y confección, fabricación y confección de sombreros, que era algo que también era muy importante en esa época, un buen negocio, tocado a higiene de cabello, postizos, bordados y calados, encajes, telegrafía, que también, bueno, era también otra clase que se les daba a los varones y que en esta escuela se les da a las mujeres, pequeñas industrias, dibujo, pintura, cocina, como nanas y piano. Aquí, bueno, a mí me ha llamado la atención encontrar que cocina, nanas, que como se ponía ahí, y piano eran carreras que se daban, solo si había inscripción, o a veces si las condiciones eran las adecuadas. En el caso de las nanas, un maestro se quejaba de que nada más había tres alumnas interesadas en esa materia, lo que nos habla de que, bueno, estas mujeres que se estaban preparando en estos años, no les interesaba como tal ser nanas, buscaban otras carreras, y decía que como nada más tenía tres alumnas, lo ideal es que se obligara a todas las demás a entrar a estos cursos, porque a final de cuentas todas iban a necesitar tarde o temprano tener estos conocimientos. Parece que no le hicieron caso porque esa materia ya no se siguió, o esa carrera ya no se ofertó. También se les daba gimnasia, que era algo muy importante en esa época, porque todas las señoritas que iban a esa escuela tomaban la gimnasia, no como una clase obligatoria, sino como parte de sus estudios, y la tomaban por gusto, ¿no? En esta idea del porfiriato de una educación integral, que era también cuerpo y mente. La siguiente, por favor. Yo aquí encontré, bueno, los distintos años que trabajó esta escuela, va a tener una distinta inscripción. Esta es la inscripción que tuvieron en 1917, es decir, ya pasando un poco los años álgidos de la revolución, y aquí también vemos los intereses que tenían estas jóvenes. La carrera de comercio, por ejemplo, tenía 112 inscritas, farmacia tenía 39, que también farmacia va a ser una carrera que antes era dedicada únicamente a los varones, y que en este momento incursaron las mujeres, y farmacia va a tener también una inscripción que va a oscilar, ¿no? Ahorita eran 39, pero hay otros años en los que tienen más de 80. También, bueno, taquigrafía y metanografía tenía 89, enfermeras 7, enfermeras también es una carrera que aparece y desaparece dependiendo de la inscripción, y bueno, las otras, como eran confección de ropa, fabricación de sombreros, van a ir, bueno, por ejemplo, fabricación de sombreros tiene 95, porque al parecer era un buen negocio. Les recomiendo leer el texto de Beatriz Bastarrica sobre los sombreros, lo importante que eran, entonces, a estas jóvenes, pues les interesaba trabajar en eso, pero también era un trabajo que se hacía desde casa o en talleres familiares. Aún así, vemos que la carrera de comercio supera todas las demás carreras, es decir, se nota que había un verdadero interés de las jóvenes en prepararse para entrar a este mundo laboral. La siguiente, por favor. Las materias que se daban en comercio también son interesantes porque comparándolas son parecidas a las que se daba en el liceo de varones, ¿no? Las carreras, todas las carreras que se daban en la escuela comercial e industrial para señoritas eran de dos años, y en el caso de comercio se les daba en el primer curso lengua nacional, aritmética, teneduría de libros, y esta teneduría de libros que es la, quienes se preparan para llevar la contabilidad de una empresa, de un negocio, era algo que se daba en, o de las principales clases en el liceo de varones, y aquí vemos cómo ya se les da a las mujeres para ocupar esos puestos. Estaba también correspondencia mercantil, taquigrafía, mecanografía, inglés y caligrafía. En el segundo curso, en el que era el segundo año, se les daba lengua nacional, aritmética, álgebra, teneduría de libros, legislación mercantil, geografía, inglés, taquigrafía, mecanografía y caligrafía, y era muy importante también para ellas que supieran inglés. Legislación mercantil, también era otra de las materias que se daban en el liceo de varones, y que bueno, aquí se les empieza a dar a las mujeres. La siguiente, por favor. Bueno, las mujeres empezaron a trabajar en estos ámbitos considerados públicos y considerados solamente para los hombres, y obviamente comenzaron a ser atacadas. Carmen Ramos Escandón señala que ya para finalizar la revolución se podía equiparar el número de mujeres y hombres que trabajaban en oficinas y en despachos y en los grandes almacenes. Y bueno, los ataques venían porque se considera que la mujer, pues de verdad, y ese binomio que nos habla Carmen Ramos Escandón de mujer-domesticidad, y ellas estaban saliendo de esa domesticidad, ya no se podían controlar. También otros argumentos para atacarlas eran sobre la moral. Se decía que si las mujeres estaban compartiendo estos espacios con los hombres, pues se iban a pervertir, o por ejemplo, iban a tener prácticas incluso sexuales más liberales con los hombres. Esto también tiene que ver con ese libertinaje, decían que se mandaban solas. Y otra de las críticas era que se señalaba que solo trabajaban por querer andar a la moda, estas modas escandalosas que imperaban en ese momento. Y estos eran los ataques que se les daban. En la prensa, por ejemplo, se habla de que las mujeres se ponían, bueno, se puso de moda la falda, pues sí era larga, pero ajustada, de medio paso le decían, y que estas mujeres eran apedreadas en la ciudad de Guadalajara por traer esas modas. Y en un periódico, El Malcriado, señalaba que, pues aparte, las mujeres solo querían entrar a trabajar, incluso en los almacenes y en las grandes tiendas, para andar a la moda y que lo hacían por envidia, no por necesidad. Y, pues decía que este tipo de trabajos, a fin de cuentas, estaban, estas mujeres a un paso de convertirse en prostitutas, ¿no?, cuando trabajaban en estos espacios públicos. Y esto nos da una idea, pues, de la imagen que se tenía de las mujeres que salían de estos ámbitos a los que se les había considerado como el trabajo doméstico o el de obreras o el de maestras y personas que cuidaban niños, ¿no? Cuando salían estos otros espacios, eran duramente atacadas. Y estos son los cuatro como ejes que yo encuentro que las atacaban. La siguiente, por favor. Catalina Vizcaíno, yo les pongo este párrafo de una de sus justificaciones para conservar la Escuela Comercial Industrial para Señoritas y que tienen que ver justamente con el debate que se estaba dando en la sociedad sobre el trabajo femenino en espacios públicos, ¿no? Se les atacaba, como les decía, de que lo hacían porque no tenían necesidad, de que lo hacían porque solamente querían tener dinero y andar a la moda y que eso pues les estaba pervirtiendo. Y Catalina Vizcaíno, pues, escribe lo siguiente, bueno, lo leo. Es un error la creencia de que las mujeres no necesitan como los hombres de un medio de vivir. Dice y se cree que un 10% y quizá menos son las que hacen el papel de jefes de familia y llevan por entero el peso de esta. Que todas las demás tienen el amparo masculino, o sea, del padre, hermano, tío, primo, que trabajan solo para vestirse mejor y quizá para ayudar algo a su familia sin gran exigencia. Y ella hace esta crítica y señala que, bueno, cuando ella fue secretaria le tocó ver mujeres que trabajaban con ella, que eran el sostento de su familia porque el papá o el hermano o ese tío que se menciona aquí o estaba enfermo o era borracho y al final de cuentas no les daban nada y al contrario, se convertía en una carga. Y decía que ella había vivido de cerca el drama de estas jóvenes que por eso consideraba que era muy necesario que se les preparara para que tuvieran un ingreso económico propio y que ellas pudieran sacar adelante a su familia. La siguiente, por favor. Bueno, aquí yo, bueno, les señalo cómo las mujeres en estos años 20, perdón, en el porfirato se preparan, impulsionan y entran a estos trabajos, sin embargo, justamente es en los locos años 20, como se ha considerado esta década, cuando las mujeres ingresan y es más común encontrarlas en estos espacios. ¿Por qué se hablan de los locos años 20? Bueno, es el periodo de entreguerras, cuando se termina la Primera Guerra Mundial, es también un año de prosperidad económica en Estados Unidos y que, bueno, fue en Estados Unidos, pero todo lo que sucede allá impacta y tiene influencia en el resto del mundo. También es el fin de la gripe española y muchos estudiosos señalaban que después de esta gripe, después de, bueno, ahora lo estamos viviendo en carne propia, hay como esta idea de que, bueno, las cosas van a salir mal, pero luego se recuperan, el mundo se recupera y había como una efervescencia, unas ganas de vivir. Y esto también implica o contribuyó mucho a los locos años 20, este deseo de vivir y de las mujeres también de vivir y de salir adelante, además de que, pues también nos debemos olvidar de que durante la guerra, pues muchas de estas mujeres tuvieron que salir a trabajar y ocupar esos espacios de los hombres, que se decía, y cuando termina la guerra, pues ya no los querían dejar. También son años de la moda, es dejar atrás el corsé, es dejar atrás todas estas modas del siglo XIX, también era la modernización de la ciudad, de los rascacielos, los automóviles, el cine, la música, el jazz era lo que imperaba, el arte, y bueno, pues eso tuvo una influencia a nivel mundial. Para el caso mexicano, pues también lo vemos porque los años 20 aquí coinciden con el fin también de la revolución y también está esta conformación del nuevo Estado mexicano que le da cierta apertura también a las mujeres, ¿no? Que haya un discurso por lo menos de apertura hacia las mujeres y sobre todo para que se integren al trabajo. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Allá, gracias. No, esa, esa, justamente. Bueno, las mujeres, ya en la década de los 20, pues empiezan también a ocupar casi igual número de expuestos en las oficinas que los hombres, y aquí en Guadalajara se desempeñaban en la compañía telefónica jalisciense, la mayoría pues eran las señoritas telefonistas, la compañía hidroeléctrica de Gargadura de Chapala tenía una cantidad importante de mujeres laborando, la cámara de comercio, almacenes y hospitales, también como secretarias. En la década de los 20, bueno, tuvimos como gobernadora José Guadalupe Zuno, que él apoyó mucho la Escuela Comercial Industrial para Señoritas, por un lado, pero también apoyó mucho el desarrollo de las mujeres, ¿no? Para que se organizaran en organizaciones obreras, pero también para que se graduaran como maestras, o en verdad hubo como mucha, o se considera que él apoyó mucho a las mujeres. Y una de las cosas que también él hizo fue que abrió las puertas a las oficinas gubernamentales para que las señoritas egresadas de la Escuela Comercial Industrial para Señoritas hicieran su servicio, sus prácticas, en esas oficinas de gobierno, y tuvieran la oportunidad posteriormente de quedarse a trabajar. La siguiente, por favor. Bueno, de estas mujeres jóvenes que empezaron a trabajar y que las encontramos como oficinistas, se da el paso a mediados de la década de los 20 a lo que fueron las pelonas, ¿no? Estas mujeres jóvenes que empezaron a cortarse el pelo a la moda, pero que eran esas oficinistas, a final de cuentas, que eran estas mujeres que tenían la idea de lo moderno, muy arraigado, y son las que empiezan a cortarse el pelo. El caso de las pelonas, cuando lo vemos desde el inicio de los años 20, pero va a tener como un boom en 1924, sobre todo en el verano de 1924, ¿no? Donde van a concluir muchos aspectos que van a llevar a que se desatara toda una guerra, como se llamó, en contra de ellas. Entonces, estas pelonas eran las mujeres jóvenes, urbanas, y por lo general de clase media. Eran laboralmente activas, como les decía, las empleadas y oficinistas. Pues les gustaba ir a la moda, ¿no? No solo con el pelo corto, sino también lo que era la moda en ese momento, que era hacer esbeltas, hacer ejercicio, ¿no? Practicar algún ejercicio. Y sobre todo, como les decía, olvidarse del corsé y buscar no ser más esbeltas, ¿no? Y esconder como esa voluptuosidad que se tenía en el siglo XIX de esta moda, ahora era al contrario, ¿no? Era como esconder todo eso y ser como más, ser esbeltas y tener los brazos delgados y demás. Por tanto, practicaban distintos ejercicios. Para ellas era muy importante la higiene, ¿no? Porque también se consideraba que ese pelo largo no se tenía tiempo ni siquiera de arreglarse con cuidado, y sobre todo porque ellas ya trabajaban. Entonces, les resultaba que era poco higiénico, ¿no? Tener el pelo tan largo y hacerse esos chongos. Y también para ellas era importante el ahorro de tiempo, ¿no? Porque como ya eran laboralmente activas, pues tenían que llegar a sus trabajos con tiempo y el pelo corto era mucho más fácil de peinar que estarse haciendo esos chongos. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí les pongo dos ejemplos, ¿no? De lo que era la flape y la garcón. Aquí en Guadalajara encontramos los ejemplos de la flape, ¿no? Que eran mujeres que se cortaban el pelo, que tenían unos vestidos, bueno, se maquillaban y tenían unos vestidos un poco flojos, algunos sin manga. Y bueno, el caso de la garcón era como más un estilo andrógino, ¿no? Que lo vamos a encontrar, por ejemplo, lo hemos visto tal vez en Frida Kahlo, por ejemplo, o en otras mujeres de esa época, pero que no va a ser tan común como si fue el flapper, ¿no? Y que aquí en Guadalajara, bueno, en México en general, no les decían flapper, sino que justamente les decían las pelones. La siguiente. Bueno, ¿de dónde venía pues esta influencia? Esta influencia venía desde luego de Estados Unidos, venía también del cine norteamericano. Y esto permeó a todos los anuncios. Ya aquí les pongo unos ejemplos de anuncios de la década de los 20, donde se ven, bueno, estas cremas para las damas chic o esta mujer que se ve que practica algún deporte. La siguiente, por favor. Bueno, acá, bueno, son imágenes tomadas del informador. Perdón, están, bueno, ya el informador no tiene como muy buena, sus imágenes, pero bueno, se tratan de rescatar para ponerlos como ejemplos, en el que ya se ve la moda, se ve el pelo corto, se ven las lusas. Era lo que se anunciaba aquí en Guadalajara, que obviamente lo que las mujeres consumían, ¿no? Lo que están viendo. La siguiente, por favor. Y aquí, bueno, se habla de esta moda, ¿no? Este tipo de vestidos, les decía, un poco flojos, el pelo corto, el sombrero. Bueno, en la siguiente, bueno, como les decía, a mediados de 1924, esta idea de las mujeres que son independientes, que se cortan el pelo y que están ocupando estos espacios que antes les tocaban a los hombres, van a ser atacadas y justamente bajo la idea del pelo corto, ¿no? Se les ataca porque se cortan el pelo. Estas críticas, bueno, fueron de distinto tono, que las podemos decir que, bueno, había unas que eran racistas, que eran fascistas, porque, bueno, mucho se decía que las mujeres, bueno, así lo decía la prensa, que a las prietas no les quedaba el pelo corto. Y, bueno, cito algo que señalaba el informador. Mujeres de cascos ligeros dieron en cortarse el pelo porque les estorbaba. Claro que para una mujer que se pasa la vida en francachela, el pelo es muy molesto. Después las mujeres americanas, hombrunas, y que se las dan de muy trabajadoras, declararon también que les estorbaba el cabello, cortándoselo para trabajar con facilidad. Y como en el mundo entero empiezan ya las pelonas a chocar, porque pelona quiere decir una mujer tonta, ligera, de poco juicio y de conducta dudosa, los periódicos de Roma les han declarado la guerra. Dicen que deben combatirse dicha moda en todas las formas por constituir un verdadero ultraje para la estética femenina. Y como aquí todo se exagera, hemos visto pelonas a muchas viejas verdaderamente horripilantes. Fin de la cita. Esta es una cita justamente del informador que nos permite ver la idea que se tenían de estas mujeres. Como ustedes ven ahí, se habla del discurso de que como trabajan se cortan el pelo y son criticadas, ¿no? Y se les dice hombrunas. En la guerra contra las pelonas se habló incluso de que se formaron sindicatos de hombres en contra de las pelonas. Y que el sindicato se llamaba sindicato pro-trensa. Y este sindicato, bueno, tenía la idea de atacar, bueno, primero de tratar de convencer a las mujeres de que se dejaran el pelo largo, ya no se lo cortaran, y que si no lo hacían, bueno, tendrían que actuar a la fuerza, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos decían que el pelo corto, pues no les gustaba, cito, da un aspecto varonil a las hembras, que les resta feminidad, que las hace extremadamente chocantes, que les da cierto aspecto de descaro, que les dicen mucho de la moral. Y, pues, invitaban a los hombres a que les cantaran a sus novias ciertas coplas. Y una de ellas era, cito, como si te quise, fue por el pelo. Ahora que estás pelona, ya no te quiero. Entonces, ellos invitaban a que los hombres convencieran a sus mujeres de que se dejaran el pelo, el pelo largo. Y al no conseguirlo, bueno, ellos empezaron a amenazar con que las iban a atacar, ¿no? Entonces, ellos decían que de encontrarse más pelonas en la calle, las iban a rapar. En estos debates, bueno, el periódico El Sol, que les pongo aquí una imagen, es el que le va a dar mayor voz a estos debates, en el que vamos a encontrar que las mujeres, en su mayoría, opinan que les gusta el pelo corto, no para contradecir ni para ir en contra de nada, sino porque ellas decían que es más higiénico, que les daba más tiempo para hacer sus cosas, ¿no? Porque podían salir rápido de sus casas al trabajo. Y los hombres, bueno, casi todos tenían que ver sus... Los que estaban en contra hablaban de cuestiones de moral, de que se veían hombrunas, de que las sentían como que estaban encontrándose, ¿no? O poniéndose nada más a lo que decían los hombres. Encontré el caso de una chica que trabajaba en la Cámara de Comercio y ella señala que estaba encantada de haberse cortado el pelo porque era más cómodo, limpio y no perdía tanto tiempo en arreglárselo. Destacaba que eso le había causado problemas con su novio. Y digo, cito, Ah, si los hombres supieran las fatigas que significa traer el pelo corto, no le harían la guerra a las pelonas. Fin de la cita. Aseguró que para las que trabajan, pues el pelo corto era ideal, pues terminaban su arreglo unos cuantos minutos y podían salir de inmediato a sus trabajos. Sin embargo, bueno, al final de cuentas, la campaña en contra de estas mujeres modernas, y sobre todo de estas pelonas, continuó. La prensa también, la prensa católica también las atacó duramente, las atacó, señalaba que era una moda que las convertía en marimachas. Entonces, no señalaba que, cito, No hay nada más ridículo que una mujer que no contenta con su condición, manifiesta por sus hechos querer ser hombre. La mujer hombruna se despoja de todo su encanto femenino por cubrirse con los defectos masculinos. Entonces, señalaba también que si los hombres que andaban con estas mujeres de pelo corto, pues también se tenía que poner en duda su sombría, porque andaban con mujeres hombrunas. En el periódico El Cruzado, bueno, quien hace todas estas acusaciones fue un periodista de apellido Chelet, que contrataron específicamente para hablar sobre el tema de las mujeres, y bueno, siempre las estaba atacando, y en uno de sus ataques señalaba, y que también es muy importante relacionándolo con que ya eran mujeres laboralmente activas, y señalaba que ningún hombre podía fijarse en estas mujeres que trabajaban, y que aparte traían el pelo corto, porque los hombres al final de cuentas las iban a ver como colegas, no como mujeres. También aquí se ve cierto... cierto discurso nacionalista, un poco del nacionalismo, que señala al mismo Vasconcelos sobre la belleza mexicana, y aquí también se ve, por ejemplo, en este periódico se señala, cito, mujeres mexicanas, que tanta honra daís a vuestra patria, vosotras no os dejéis llevar por las exóticas costumbres que os restan gracia y os hacen menos cautivantes. No, permanecer en vuestras tradiciones llenas de embelesa, conservar vuestras costumbres saturadas de amor y de ternura, seguir siendo mujeres. Entonces, pues para la prensa, para la prensa católica, estas mujeres que se cortaban el pelo, y aparte, bueno, cada día se integraban más a la vida laboral, pues no eran lo suficientemente mujeres. También atacaban a los padres, decían que cómo era posible que los padres les permitieran a estas mujeres, aparte de trabajar, bueno, andar con el pelo corto, y los invitaba a que si querían ser buenos padres y buenos católicos, las dejaran o las convidaran a que ya no se estuvieran cortando el pelo. Aquí también es muy significativo ver cómo muchas de estas pelonas y estas mujeres que trabajaban lo hacían con el apoyo de sus padres, es decir, ellos les apoyaban a ser modernas, y esto se ve cuando las empiezan a atacar, que los padres las empezaron a acompañar a hacer sus actividades cotidianas para que no fueran atacadas por los hombres, entonces ellos iban con ellas a todos lados, y en estas encuestas también cuando se entrevistaron a algunos de los padres, ellos decían que las iban a seguir apoyando, que las mujeres se tenían que preparar, y que aparte, pues ellas eran libres de hacer con su cuerpo lo que quisieran. En el caso de este sindicato, Protrensa, que bueno, hay que señalar que no necesariamente es que fuera un sindicato establecido, con registro, sino más bien es como una figura retórica, de estos hombres que las empezaron a atacar, que al parecer eran estudiantes, y bueno, se señala que podían ser estudiantes de la preparatoria de Jalisco, y que justamente, si lo analizamos, son los hombres a los que estas mujeres, de alguna manera, les estaban quitando el trabajo, porque tenían cursos en la escuela semejantes a los que ellos llevaban, y se convertían en una competencia para ellos. Ellos son los que las atacan, y al igual que pasó en la Ciudad de México, aquí en Guadalajara se dio el caso de una señorita, María Cristina Pérez, que fue víctima de este grupo Protrensa, que la atacaron una noche al salir de su trabajo. Bueno, esta chica comenta que iba saliendo de su trabajo, iba caminando por la penitenciaría de Escobedo, y que cerca de las 11 de la noche, cuando se dirigía a su casa, escuchó como que la iban siguiendo, y se dio cuenta de que eran unos jóvenes, trató de correr, y estos jóvenes la agarraron, la sujetaron entre varios, y señala la chica. Entonces, uno de los asaltantes sacó del bolsillo unas enormes tijeras, y empezó a dar grandes tijerazos en la melena, hasta que mi cabello quedó enteramente corto y desigual. Este caso yo no lo he encontrado, que la chica haya puesto una denuncia formal, no lo he encontrado, tal vez sí lo hizo, pero la prensa dio nota de esto, de cómo la pelaron, y a partir de ahí, pues estas mujeres, lejos de amedrentarse, y decir, bueno, ya nos vamos a cortar el pelo, empezaron a organizarse, y ellas solicitaron al gobernador, José Guadalupe Zuno, les permitiera andar armadas, algo que al parecer no se los permitió el gobernador, sin embargo, después de este hecho, que causó tanta conmoción en la ciudad, ya no volvió a haber casos de mujeres atacadas por estos jóvenes, al parecer hubo como más cuidado, y digo, no he encontrado, es algo que estoy también trabajando, pero pues pensando un poquito en cómo es la historia de las mujeres, a veces las fuentes son más difíciles de encontrar, pero es posible que José Guadalupe Zuno, si las haya apoyado, siguiente diapositiva, por favor, aquí por ejemplo, algo que me da a entender, que José Guadalupe Zuno, las apoyó, es esta imagen, es una fotografía, en la que está José Guadalupe Zuno, con su esposa, y dos de sus hijos, y si ustedes se fijan, la esposa de Zuno, bueno, es una mujer moderna, de pelo corto, entonces, eso también nos permite ver, que bueno, la mayor parte de las mujeres, estaban en esta moda, y pensando en la apertura, que tuvo José Guadalupe Zuno, pues podemos pensar, que les apoyó, en estos ataques, de las que ellas, estaban sufriendo, la siguiente, por favor, aquí, bueno, a mí me ha llamado, mucho la atención, yo les pongo aquí, una foto, de las empleadas de comercio, y oficinistas particulares, en 1925, era una organización, de oficinistas católicas, y algunas, bueno, no sé si se alcanza a percibir, algunas sí traen chongo, pero algunas traen, el pelo corto, y están justamente, tomándose una foto, con Orozco y Jiménez, con el arzobispo, en otras ciudades, yo he encontrado, que desde la iglesia, se les invitaba, o se les sacaba, del templo, y se les invitaron, a cortarse el pelo, sin embargo, aquí, muchas de las damas católicas, que yo he encontrado, y en sus fotos, varias, están en el pelo corto, entonces, creo que, podemos ver, que estas mujeres, eran católicas, pero, modernas, ellas buscaban, también ser, ser modernas, la siguiente, por favor, en esta otra foto, esta de 1925, es una foto, de obreras católicas, si se fijan, aquí, esta foto, bueno, también se ven varias, que están en el pelo corto, se distingue también, su vestimenta, porque bueno, ellas eran, eran obreras, no se ven tan arregladas, como las anteriores, y eso nos permite ver, cómo esta moda, que se dice, que empezaron las clases altas, luego urbanas, y luego alcanza, las clases medias, también alcanzó, a las clases bajas, no todas, muchas de estas mujeres, se cortaban el pelo, justamente para andar a la moda, aunque a lo mejor, sus recursos, para andar a la moda, en la vestimenta, no les alcanzaba, pero sí se cortaban el pelo, la siguiente, esta imagen, es justamente, de la compañía, hidroeléctrica, del Chapada, donde, si ustedes se fijan, estas mujeres, la mayoría, de esta empresa, son mujeres de pelo corto, y muy a la moda, esta empresa, daba trabajo, pues a muchísimas personas, porque tenía, a su cargo, tranvías, así como la luz eléctrica, y la mayoría, de estas mujeres, trabajaban, obviamente, en oficinas, muchas pertenecían, a asociaciones católicas, y también las vemos, con el pelo corto, entonces, esto nos permite ver, cómo esta idea, de la mujer moderna, trabajadora, activa económicamente, sobrepasa, si eran católicas, o no eran católicas, o si eran muy tradicionales, más tradicionales, la siguiente, por favor, bueno, aquí yo les pongo, esta imagen, porque, las pelonas, se puede decir, que de alguna manera, empiezan a ganar, la batalla, al final, como les decía, con José Guadalupe, es uno, ellas, siguen, usando el pelo corto, ya no son, o se supone, que ya no son, siguen siendo atacadas, en el discurso, aunque ya no físicamente, y esto se ve, y la misma, Andrew Weinstein, que ha trabajado, las pelonas, en la Ciudad de México, señala, que es una especie, de una guerra, que ellas ganaron, porque el pelo corto, se mantiene, y ellas continuaron, trabajando, en esos espacios públicos, al grado, de que los llegan, en un momento, a controlar, es importante señalar, que en esta idea, de que controlan, ese espacio público, no es nada más, por decir, bueno, a las mujeres, se les dio este espacio, para que trabajen, sino que también había detrás, esta idea de, abaratar un poco, este tipo de, de puestos, no, los empleos, los empresarios, deseaban, no, tener mano de obra barata, es cuando se, se les permite también, entrar a las mujeres, sin embargo, al ir ellas ganando, surge, ahora, esta, otra imagen negativa, de la secretaria, no, esta imagen de la secretaria, que se convierte, en un peligro, y que se decía, que era un peligro, para, bueno, que siempre estaban con las uñas, muy arregladas, este, con flores en oficina, y que eran un peligro, porque eran coquetas, y trabaj, y bueno, eran un peligro para los, para los jefes, así como para las esposas, y es decir, bueno, ya se les empieza también, a atacar, como de, esta idea de la mujer fatal, no, la secretaria, y bueno, como a lo mejor, tenemos un poco claro, la imagen negativa, de la secretaria, se va evolucionando, no, aquí se le ve como, la mujer fatal, todavía al finalizar, los años 20, es inicio de los 30, posteriormente, también se le va a ver, como floja, como, que no le gusta hacer trabajo, etcétera, entonces, se va creando, toda una imagen negativa, en torno, a estas secretarias, justo al momento, en que, estos puestos, son ocupados, por mujeres, y ya no por, por hombres, la siguiente, por favor, ya para terminar, bueno, me gusta terminar, con esta, con esta imagen, que es justamente, María Félix, como reina, de los estudiantes, de la Universidad de Guadalajara, en 1929, otros dicen que 1930, bueno, y que es una mujer, de pelo corto, y aquí podemos ver, que a esta, pues esta, contradicción, a las mujeres de pelo corto, y que trabajaban, pues son duramente atacadas, discursivamente, incluso físicamente, por hacerlo, pero en este momento, si es como para deleite masculino, la reina de la universidad, es apoyada, y gana justamente, una pelona, o sea, si es para ese tipo de, para el cine, o para, como señalaba, para deleite masculino, está bien ser pelonas, pero, pues en la cotidianidad, no les gustaba, bueno, creo que es la última, a ver, siguiente, sí, bueno, es la última, y bueno, con esto, con esto, termino, no sé si tengan alguna, pregunta, algún comentario, gracias, doctora, doctora Cristina, muchas gracias, por compartir, esta valiosa investigación, sobre las mujeres, catatías, en la década, de 1920, sin duda, es una, un gran aporte, para la historia, de mujeres en polices, y bueno, me gustaría hacer, algunos comentarios, pero previo a este, estos comentarios, con la finalidad, también de ir, esperando el día de hoy, sobre esta tercera sesión, me gustaría invitar, a quienes están siguiendo, a quienes están siguiendo, por Facebook, por YouTube, a que nos hagan comentarios, preguntas, dirigidas, a la doctora Cristina, al visto, y sobre, sobre su trabajo, y bueno, yo observo, en esta presentación, una importante división, del trabajo, y estos roles de género, que se dan, en esta sociedad, catatía, de 1920, y bueno, la lucha, de las mujeres, por ganar un lugar, digno, dignificado, en el espacio público, también me parece fundamental, el papel de Catalina, Catalina Vizcaíno, al cuestionar, estos mandatos patriarcales, que se tenían, en la sociedad, de estos años, y bueno, ahora, por ejemplo, todavía están, estos mandatos, patriarcales, y bueno, también, la cuestión, del contexto histórico, que nos presenta, sobre los años 20, a nivel nacional, pero también, a nivel mundial, que permitió, que las mujeres, tuvieran este impulso, o esta apertura, a un espacio público, y laboral, también, la importancia, de la imagen, de las mujeres, y cómo interpelaban, a esta sociedad, catatía, me parece, muy importante, la interacción, que tienen los medios, de comunicación, el poder, y la relación, que tienen, respecto, al consumo, es decir, todos estos mensajes, publicitarios, haciendo énfasis, en consumo, hacia las mujeres, a las que se nombran, a los que les llamaban, les llamaban papelones, pero también, está, estos ataques, estas notas, en las que, periodísticas, o reportajes, o artículos, en las que se denostaba, la figura, el papel, o estas actitudes, que tenían, las mujeres, que trabajaban, que estudiaban, también, respecto, a la interseccionalidad, me parece, muy interesante, cómo, cómo están en juego, estas diferentes categorías, respeto a, bueno, sabemos que son mujeres, que son jóvenes, que son, aquí sería una pregunta, si son de clase media, todas, patólicas, y que tienen este acceso, a la educación, y bueno, también, que son blancas, que son de cierta, de cierta clase, clase media, y que, bueno, que viven en la ciudad, hasta dónde más, se expandió, esta, esta moda, o está, este poder, incursionar en lo laboral, insertarse en lo laboral, y, y bueno, también, me parece, muy importante, que fueron mujeres, que, obviamente, dejas muy claro, que son, son hombres limitadas, estigmatizadas, pero que también, se movilizaron, resistieron, y exigieron sus derechos, me parece, que se ponen, un hallazgo bastante importante, y, y bueno, esto, también, bajo la, 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 la cuestión, de que, aún así, las mujeres, tenían que estar, sujetas a una comunidad, y a mandatos, sexogenéricos, en este sentido, también, me gustaría, preguntar, bueno, ya no lo has dicho, ¿no? Qué tan difícil era para las mujeres, de los años 20, insertarse laboralmente, que más o menos, ya, lo has dicho, en tu exposición, pero, también, me preguntaba, si era posible hablar de una red de señoritas de oficina, aparte de eso, que sabemos que se movilizaron, pues, ante los derechos, que no fueron violentadas, en este espacio público, pero, bueno, me preguntaba, si había, alguna red, como tal, que les permitiera, resistir, ante todos estos ataques, y, seguir trabajando, ¿no? También, me voy a permitir leer, algunos comentarios, antes de que, pues, le voy a dar la palabra, y, bueno, Daniela Herrero, Rodán, escribió, estimada doctora, felicitaciones por su presentación, le comento que yo abordo, el tema, de la moda limeña, 20, no tengo muchos puntos, en términos respecto, a cómo se observa la mujer, en esta década, en México, respecto al límite, en las publicaciones periódicas, de aquí, a las pelonas limeñas, las denominaban, la mujer muchacho, y la tildaban, de poseer, un modo de comportamiento transgresor, esta crítica, era por parte, no solo de los hombres, sino también de las mujeres de élite, que apelaban, a esta cuestión, Adriana Griselda Carrillo, comenta, muchas felicidades, por compartir, compartir esta investigación, todavía hace, unos años, se les criticaba, a las secretarias, pues, se les decía, que también, tuvieron una relación, con los jueces, Genia Torres, muchas felicidades, a la doctora Cristina, un placer escucharla, María Olvido, para mi mamá, cortarse el cabello, fue sinónimo, de la libertad, Rebeca Mercado, felicidades a la doctora Alviso, interesante todo lo que nos acaba de mostrar, gracias por compartir su investigación, Carlos Hernández, muchísimas gracias, por la excelente ponencia, así como existió, un sindicato de hombres, protensa, existió algún sindicato, que defendía, estos ideales, de estas mujeres renovantes, y bueno, hasta el momento, han sido, todos los comentarios, de, ser, en Europa, de las mujeres, sí, muchas gracias, también, sí, fíjate, que sí tienes, mucha razón, yo sigo, ahora sí que, tras los pasos de Catalina Vizcaíno, porque creo que fue muy importante, ella era feminista, iba a los congresos feministas, bueno, en la imagen, ustedes la podrán ver, como una mujer muy tradicional, porque bueno, era la forma, que se vestían estas mujeres, pero ella era, era feminista, y siempre abogó, por el trabajo de las mujeres, y estoy, estamos trabajando, en la búsqueda, de sus escritos, que se hacía para el informador, que criticaba, el poder masculino, y el acoso laboral, bueno, muchas cosas, yo no, bueno, como una red, tal de señoritas de oficina, no la he encontrado, pero bueno, te digo, es un trabajo también en construcción, lo que encontré por un lado, es esta foto, de estas mujeres católicas, que eran, pertenecian a una organización, que a la vez, pertenecía a las damas católicas, de Guadalajara, y ellas se organizaban, y tenían todos unos estatutos, un reglamento, de cómo trabajar, y cómo ser, cómo debían de actuar moralmente, para no ser atacadas, en el caso, por ejemplo, de las telefonistas, también tenían un sindicato, a lo mejor no una red, de un sindicato, donde ellas, ellas apoyaban, lo que nos dice Daniela, sobre la élite, bueno, aquí también se va a dar, este, bueno, aquí se les llaman pelonas, son muy atacadas, obviamente, pero muchas mujeres de la élite, de tapatía, como decía yo, incluso damas católicas, dieron a cortarse el cabello, entonces, entonces, también hubo como una gran división, por eso se peleaban tanto, porque unas estaban a favor del pelo corto, incluso decían, que si eran solteras, bueno, que se cortaran el pelo, ya que se casaran, se volvían a dejar el chongo, no, como mujeres solteras, podía no darse esa libertad, pero también decían, bueno, pero si es soltera, y es bonita, porque una fea, pues pelona, no, entonces, había como muchos discursos encontrados, pero también, yo me he dado cuenta, que muchas mujeres de élite, dieron a cortarse el pelo, y por tanto, no atacaban tanto, había otras, que siempre se mantuvieron en contra, y en esas encuestas, había una chica, que decía, que ella amaba el pelo corto, que ella lo deseaba, con todo su corazón, así, pero que su mamá, no la dejaba, entonces, como ella vivía con su mamá, pues no podía, no podía, cortárselo, y definitivamente, bueno, la imagen negativa, de la secretaria, bueno, incluso recuerdo, que había un programa, de mi secretaria, no se recuerdo, en los ochentas, muchos no les tocó, en el que, bueno, no faltaba la secretaria, acá, voluptuosa, lo que conquistaba al jefe, luego estaba, la que se la pasaba, todo el día comiendo, la que no hacía nada, y la que era menos agraciada, era la que trabajaba, todo el día, o sea, cómo se van construyendo, estas imágenes, en torno a este tipo de puestos, al momento, que se convierten en femeninos, porque en el momento, cuando fueron de hombres, eran puestos muy respetados, y al ser femeninos, bueno, ya cambia mucho, lo que nos comenta Carlos, si existía un sindicato, así, de mujeres, no lo he identificado, en la prensa no aparece, sin embargo, si hubo mujeres, que se organizaron, escribieron en grupos, escribieron cartas, a los periódicos, señalando que, que no iban a ceder, a lo que los hombres querían, que se iban a mantener, en sus ideales, de seguir preparándose, y de seguir trayendo el pelo corto, y andar a la moda, entonces, ellas sí se organizaron, pero no sé hasta qué, hasta qué punto, si nada más fue, en ese momento, y pues también, este grupo de mujeres, se acercaron a José Guadalupe Zuno, señalándole, bueno, si nos están atacando, déjenos traer armas, y al parecer, hubo un diálogo con él, pero no lo he identificado, no he encontrado, de dónde, bueno, a qué términos llegaron, cómo fue, en cuanto a la cuestión, de la élite, y los conservadores, sigue llamándome mucho, la atención, por ejemplo, que el mismo Orozco Jiménez, pues que tenía muy conservador, se tomaba estas fotos, con las mujeres católicas, que traen el pelo corto, yo para el caso de Guadalajara, no he encontrado, un solo caso, que se dijera, que los padres, les prohibían entrar a la iglesia, como si hubo casos, en la ciudad de México, en Tampico, en Veracruz, en el caso de Guadalajara, yo no lo he encontrado, bueno, igual, a lo mejor si los hubo, hay que seguir buscando, pero no lo he encontrado, y ahorita lo comentabas, también Fabiola, sobre hasta dónde llegó, esta cuestión, en su libro, de Marcela López Arellano, ahorita no recuerdo el nombre, la mujer que ya biografió, pero ya estuvo, por distintas partes, de México, y le llamó mucho la atención, para llegar a ciertos lugares, pueblos de Jalisco, encontró mujeres pelonas, y decía, bueno, es que esta es una, ella era pelona, fue la biografiada, pero se le hacía raro, que en comunidades rurales, también hubiera mujeres pelonas, y me imagino, o sea, sería cuestión de investigar, supongo que la dinámica, debió ser, este, más difícil para ellas, ¿no? Si en la ciudad, eran tan atacadas, imaginémonos, cómo fue en el campo, que se hayan cortado el pelo, pero hubo las que lo hicieron, ¿no? Entonces, igual, siempre, creo que nos falta mucho, por investigar este, este caso, no solo de cómo ingresan al trabajo, sino, pues también, cómo fueron adoptando, esta moda y consumiendo las modas, en el ámbito rural y en el urbano, Pero alcanzó también el ámbito rural. Muchísimas gracias, doctora Cristina Alvizo, por este, por compartir con nosotros, esta investigación, y bueno, estos comentarios, que nos, todavía nos, nos permiten, que profundizar más, sobre el tema que nos ha convertido. Por el momento, pues, vamos a ir cerrando la sesión, no sin antes recordarles, que el próximo miércoles, va a estar la doctora Dorantes, en otro tema importante, el próximo miércoles, a las 5 de la tarde, a través de Facebook, de Lina Jalisco, o YouTube, de Lina Jalisco. Y bueno, a nombre de todo el equipo, de mujeres, en la historia de Jalisco, de Lina Jalisco, les agradezco, que nos hayan acompañado, el día de hoy, y nuevamente, muchísimas gracias, por el que se me hizo, por este, por compartir su investigación, no sé si gusta, hacer un último comentario, para ya cerrar, el día de hoy. Sí, no, solamente, agradecerle a Lina Jalisco, agradecerle a Grisela, agradecerte a ti, la invitación, y la creación de estos espacios, y bueno, pues, a seguir, las voy a seguir, en las siguientes semanas, porque aprendemos mucho, de escucharnos, y escuchar las investigaciones, que tienen las demás colegas, muchas gracias. Así es, bueno, pues, muchísimas gracias, y nos vemos, el próximo miércoles. Muy bien. Gracias.